Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Nuevamente aquí con otro video. En este video vamos a estar hablando de la nueva propuesta por el Senado. El Senado se ha puesto las pilas últimamente y ahora vienen con otra propuesta. En este caso por el senador Rob Portman. En su speech de 27 minutos, él estuvo hablando de algunos de los beneficios de esta nueva propuesta que le daría 450 dólares semanales a aquellas personas que reciben ahora mismo ayuda de desempleo para que se animen y regresen a sus empleos o a un nuevo trabajo. Ellos recibirían 450 dólares extra cada semana, aparte de su sueldo que reciben en su trabajo. Eso se ve muy interesante porque esto es una manera de animar a las personas que han estado en sus casas y no quieren regresar a sus trabajos porque muchos ganan menos regresando a sus trabajos porque sus beneficios son mejor quedándose en su casa, aunque sabemos que esto solamente es hasta el 31 de julio. Bueno, ellos dicen, me quedo en mi casa porque estoy alrededor de 800 dólares semanales. Y entonces este estímulo lo que haría es a las personas animarlos para que quieran regresar a su trabajo, aportar a la economía y esto lo que haría es aumentar sus ganancias semanales por arriba de 450 dólares. Ahora, en este ejemplo que voy a ponerle aquí, este ejemplo, aquí tenemos por ejemplo 200 dólares que reciben en promedio por el estado donde usted vive, promedio 200 dólares, más la ayuda federal 600 dólares semanales. En algunos estados, estos 200 dólares que recibes de la parte del estado son 300, en otros estados más de 400, pero nosotros nos vamos a enfocar en estos 200. 200 dólares semanales que vienen de tu estado para ayudarte con tu desempleo. 600 dólares que vienen del gobierno federal, son 800 dólares que usted un promedio está recibiendo semanal. Ahora, no tiene mucho sentido regresar para a muchas personas a su trabajo porque ganan menos. Es lo que estaba diciendo Mish Makano y otras personas sabemos que les gusta también aprovecharse, pero vamos a suponer que usted gane 12 dólares la hora y usted tiene que trabajar 40 horas a la semana para ganar 480 dólares, 480 dólares. Entonces, no hay mucho interés para mucho regresar a su trabajo para ganar mucho menos. ¿Prefieren ellos quedarse recibiendo el beneficio de ganar alrededor de 800 dólares semanal si se quedan desempleados? Aunque sabemos que esto solamente va a aplicar hasta el 31 de julio, pero no importa. Para muchos no tiene sentido regresar a sus trabajos. Entonces, ¿qué quiere hacer este estímulo? Este estímulo, lo que quiere hacer es eliminar esto, estos 200 dólares semanales que vienen de tu estado. En algunos casos son 300, 400. Todos los estados varían un poco. Y lo otro es bajar los 600 dólares a 400 dólares semanales. Lo que propone este nuevo bill es que usted reciba 450 dólares extra cada semana aparte de su sueldo de su trabajo. Y usted se preguntará, ¿y aquellos que nunca perdieron sus empleos? Bueno, eso es algo que se está hablando ahora para ver si de alguna manera puede ser aplicado para aquellas personas también que estuvieron ahí, no quisieron soltar sus trabajos o sus empresas nunca cerraron y entonces se mantuvieron con sus empleos. Por otro lado, se está hablando también que qué pasa con aquellos que han arriesgado su vida cada día, salvando vidas, trabajando en hospitales, se están preguntando qué hay para ellos. Sabemos que muchas de estas personas han puesto su propia vida en riesgo para estar ahí adelante trabajando día tras día, enfermeras, doctores alrededor del mundo arriesgando sus vidas. En este caso, nos preguntamos qué va a pasar con aquellas personas que han estado al frente en esta situación de esta pandemia. Mi opinión personal, yo creo que para ellos debería haber algún tipo de estímulo que pueda ser aprobado para que se ayuden y todos se han beneficiado. Por otro lado, las personas ya estamos ya harto de tanta espera. Se necesita urgentemente algún tipo de estímulo que pueda ayudar al pueblo que está en gran necesidad. El desempleo sigue bastante alto, alrededor de 36 millones de personas desempleadas. Sabemos que el 70 por ciento de las personas están ganando menos de 800 dólares semanales y por eso esto no tiene mucho sentido. Regresar a tu trabajo o quedarte recibiendo beneficios hasta el 31 de julio. Y este estímulo se ve muy bueno porque creo que va a animar a muchas personas a querer regresar a su trabajo. Muchas personas están al borde de la locura en sus casas. El suicidio ha crecido, la tasa del porcentaje ha crecido grandemente, el divorcio ha crecido, muchos problemas. Porque esto ha traído a que las personas estén en sus casas mirándose las caras en todo momento. Los matrimonios con sus primos, sus hijos. Y esto ha sido un caos para muchas familias. Desgraciadamente es otra cosa que ha estado pasando. Y muchas personas no están esperando ningún tipo de beneficio. Solamente quieren regresar a sus trabajos inmediatamente. Y es bien duro lo que está pasando. Pero me parece muy interesante esta propuesta. Ojalá que puedan ellos hacer algo que beneficie a las personas que más lo necesiten. Que más lo necesiten. Es necesario que todos regresemos nuevamente a nuestros empleos para que podamos aportar a la economía. Y siga creciendo este país que es un país grandioso. Y siga creciendo y la economía siga siendo mejor cada día. Así que suscríbase al canal. Dele like al video. Estamos conectándonos próximamente. Hablando de qué pasa con esto en los próximos días. Trayéndole una nueva actualización. Así que gracias por escuchar. Buenas tardes. Buenas tardes.